Esto nos pasa hace cuatro, hace tres años, amigos. Bueno, estamos acá, sí, Guillermo. Estamos acá, bueno, mostrando, está llegando en este momento por acá en el departo Hugo Montano. Esto nos pasa en la siguiente. Gracias. 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 Sí, no, esto les cuento. Los de Pechera Celeste son los encargados de la organización, por decirlo en las comillas, de la CGT, no de Moyano. Están acá desde hoy en la mañana y representan a la CGT y esto, como cuenta Lorena, la realidad es que cada vez que hay un acto de la CGT, que se corta la calle, incluso manifestaciones sobre Azopardo, sobre Paseo Colón, la policía de la ciudad, brilla por docencia. Ahí está Sergio Massa, ahí va primero, que vino con Moyano, aparentemente. Ahí saluda Sergio Massa, está pasando también por el estacionamiento, evitando el contacto con los periodistas, a ver si puedo llegar a ver quién más está ahí, pero evidentemente no es Moyano el único que está ingresando en este momento. Sí, es cierto, está Omar Plaini también, que es el titular del gremio de los Canillitas, un hombre de extrema confianza de Hugo Moyano. Decía que en los actos de la CGT, cuando se corta la vía pública, la policía brilla por la ausencia y la seguridad, que es una facultad pública, la desarrolla un privado, porque la realidad es que acá no hay fuerza pública controlando, ni cortando la calle, ni mucho menos. Lo están haciendo los integrantes de la CGT. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.